Esto es con lo que hacen el Grim Shake, hoy lo probaré, ¿están listos? Las bebidas ya llegaron, ya llegó mi Grim Shake, vamos a ver y chicos aquí está, vean esta locura Es la bebida que pedimos de McDonald's y es momento de probarla, dicen que no deberías probarla A menos que sepas las consecuencias Bueno, no importa, yo la voy a probar, vamos a probar esta bebida ¿Qué rayos fue eso? Solamente le di un sorbo muy pequeño a la bebida Oh no, ahí está, ahí está la bebida, ¿el suelo tiene Grim Shake? ¿Qué es esto? La verdad es que no entiendo nada, he logrado levantarme y esperen un segundo, ¿acaso Trevor me está llamando? Sé que tomaste el Grim Shake, ¿por qué hiciste esa tontería? Te mantendré al tanto, pero por ahora, cuídate Y ve a McDonald's, hay algo que debes de hacer ¿Qué tengo que hacer? La verdad es que no quiero hacer nada, tengo demasiado miedo Grim Shake puede estar en cualquier lugar de mi casa Y esto no es para nada bueno, voy a abandonar mi casa, voy a dejar los Grim Shakes por ahí Que por cierto, yo solamente había tomado uno Debemos de irnos de aquí, vamos a ir a McDonald's, ahora mismo voy a tomar mi auto Oh my god, ¿qué está pasando? Y hey, esperen, el minimapa, vean, se acaba de poner una ruta en color azul Ok, y esto para nada es bueno, vamos a investigar por qué realmente es tan malo beber la bebida de Grim Shake, ¿no? Supuestamente, algo de historia que investigué es que en el año 80, en Estados Unidos, inventaron esta bebida Y también fue prohibida a lo largo de algunos años De igual manera, también fue prohibida en Latinoamérica y otras partes del mundo Debido a que esta bebida, supuestamente, era muy peligrosa Y sí, esa historia también me la he inventado, pero ahora voy a McDonald's ¿Escucharon eso? Y es que aún ni siquiera llego a McDonald's, aún ni siquiera estaciono en motocicleta Y les juro por mi vida, de verdad, que acabo de escuchar ¿What? Unos sonidos, de verdad, esto no es para nada bueno Voy a intentar entrar al restaurante, ver qué encuentro Y seguramente aquí adentro estará la bebida Que estamos buscando ¿Qué rayos? Vamos a entrar a la tienda Es el McDonald's Y no hay absolutamente nadie afuera El sonido creo que viene de los baños, ¿verdad? La gente está totalmente inconsciente Cada mesa tiene un Grim Shake Que me imagino que tomaron después de haber comido su hamburguesa Voy a entrar al baño, voy a ver qué encuentro Y por favor, deserme suerte Ya que esto puede terminar bastante mal Porque el sonido viene de aquí adentro Y vamos a ver qué ocurre ¿Ok? No, no puede ser No puede ser ¡El Tortas hizo del baño el Grim Shake! No puede ser, increíble Ya lo tapaste, Tortas Todo está muy tranquilo Solamente se escucha el sonido Y es que creo que mejor me voy a marchar de aquí Porque nada de esto tiene sentido Y es que ahora me acabo de dar cuenta Que en mi mapa acaban de aparecer dos puntos En la presa de Los Santos Y la otra es por donde baja el drenaje ¿Será que ahí es donde producen la bebida de Grim Shake? Probablemente ahí es donde se produce Ahora mismo tomaré mi motocicleta E iremos a investigar ese lugar Tenemos que resolver el caso de esta bebida Tan famosa Grim Shake He llegado, la verdad es que no se ve nada extraño De hecho no quiero hacer tanto ruido Voy a dejar mi motocicleta por aquí Y lo demás voy a seguir a pie De igual manera iré preparado, ¿no? Por si llego a encontrar algo extraño O cualquier cosa Estar listo para enfrentarlo Incluso creo que estoy demasiado cerca del punto Del primer punto rojo Y ahora mismo vamos a investigar de qué se trata, ¿no? Supuestamente es por aquí Y sí, al parecer hay unos sujetos Que no sé realmente qué estén haciendo O a quién estén esperando O que incluso me está llamando Trevor Ok, vamos a escucharlo Franklin, he visto que te has movido de posición Sé que ahora estás en la presa Donde están sacando agua La están convirtiendo en Grim Shake Y están invadiendo la ciudad Si puedes, termina con ellos Acaba con la fábrica Y te mantendré más informado Ok, vamos con ellos Creo que puedo hacer esto Bastante fácil Bastante hice pisi 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Oh! Fue increíble Qué increíble tiro Voy a tener que terminar con estos sujetos Ahora mismo he derribado a 2 Y 1 ¡Está flotando! ¡Vean esto! Yo creo que de tanto Grim Shake, ¿no? ¡Ah, no manches! ¡Sí está flotando! ¡Qué rayos! Y ahora mismo están intentando escapar Obviamente no lo voy a permitir Creo que he terminado con estos dos sujetos, ¿no? De igual manera estaré bastante preparado Para cualquier cosa Vamos a terminar con estos tipos Creo que solamente quedaba uno más, ¿no? Creo que justamente por ahí Incluso había uno que estaba huyendo Ahora mismo debo de cuidar mi vida Y creo que... ¡Listo! Creo que he acabado con él ¡Oigan! ¿Cuánta vida tienen estos sujetos? Creo que tomar Grim Shake Los hace muy fuertes, ¿no? Va corriendo Voy a intentar darle ¡Oh! Tremendo tiro, ¿eh? Ok Ese tipo está demasiado fuerte Tiene demasiada vida Creo que es por su tremendo booty, ¿no? A ver Vamos a ver Ok ¡Vamos! ¡Oh! Ok Creo que sí ¡Oh, no manches! Oigan, son puderosísimos Ahora he vuelto a la zona A investigar un poco más De qué se trata esto, ¿no? Al parecer sí terminé con ellos Vamos a marcharnos de aquí Vamos al siguiente punto Y en efecto Por aquí es donde están haciendo la bebida Por aquí están los ductos Y... Claro, claro Que hay una fábrica debajo de todo esto Porque ese es un respiradero Entonces tenemos que bajar por aquí Y en efecto Esta fábrica es resguardada Tiene seguridad Voy a reventar este tanque ahora mismo ¡Oh! Tremenda explosión, ¿eh? Voy a terminar con este oficial Y creo que los hacen súper fuertes Por el Grimshake Ya que les doy un montón de impactos Y... La verdad es que ninguno cae Difícilmente Tienes que darles En la cabeza Con cuidado ¡Con cuidado! Ya sabía Había más Claro, obviamente Hay un montón de seguridad Y en efecto Tenemos que darles en la cabeza Es el punto débil De estos hombres Que toman Grimshake ¡Oh! Increíble Increíble Ok, perfecto Listo Ahora es momento de destruir todo esto Vamos a colocar esto por aquí Esta por acá Ok Listo Uno en cada ducto Y ahora creo que me faltaba En este Listo Las llaves también Y el suministro de energía Creo que con eso Va a ser más que suficiente Ahora Hemos acabado con la seguridad Voy a subir por aquí Hasta el momento Nada parece raro Así que vamos a reventar todo esto Que es donde se hace todo el Grimshake Tres Dos Uno ¡Oh! Listo Perfecto Tremenda explosión Ahora Debemos entrar A la fábrica Y terminar O encontrar a Grimshake Ok, estoy dentro Escuchen Aquí igual como en la tienda de McDonald's Hay ruidos bastante extraños Y en efecto Estamos en la fábrica Donde producen El Grimshake Ok, esperen un segundo ¿Qué rayos es eso? ¿Es como alguien invisible? ¿Y dónde rayos le tengo que dar o qué? A ver ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? ¿Qué está pasando? No entiendo nada ¡Oh! 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 Ok, se levantan Esto es algo fuera de lo normal chicos Ni siquiera tengo idea de qué está sucediendo Ahora mismo voy a intentar acabar con estos tipos invisibles al parecer Voy a utilizar la minigun Creo que va a ser más que suficiente para vencerlos Pero recuerden que son sumamente fuertes por el Grimshake Y en efecto ¡Ahí está! Solamente nos queda uno más Y listo ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¿Qué es esto? Oigan, creí haberlos vencido Pero al parecer no Hay más de estos tipos ¡Oh no! Allá arriba El Grimshake nos está esperando Ahora mismo vamos a subir Estamos haciendo demasiado daño a la fábrica Aquí nos vamos a encontrar a Grimshake ¡Oh! ¡He incendiado todo! Y chicos, enfrente de mí está Grimshake Y ni siquiera se está moviendo Vean los ductos Voy a intentar acabar con él ahora mismo ¡Vamos! Tenemos que darle en la cabeza, ¿no? Creo que es lo que he aprendido ¡Listo! Lo he vencido He logrado vencerlo Y la verdad es que está sumamente raro, ¿no? Me voy a acercar Ok, no puedo hacer absolutamente nada Y vean por la parte de aquí arriba Esto es sangre, ¿no? Al parecer es lo que utilizan para crear el Grimshake No puede ser Aquí es donde convierten el Grimshake Vean, y aquí está incluso una bebida Que ahora mismo probaré Nada, no es cierto No lo voy a probar Ya no Están produciendo todo esto Tenemos que terminar con esta fábrica ¡Hey! ¡Michael! ¡Michael! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué hiciste, Michael? También tomas el Grimshake No, Michael, te voy a salvar Te voy a salvar, Michael Voy a colocar esto por aquí Vamos a destruir el suministro de Grimshake De esta fábrica Y vamos a colocar los últimos tres que nos quedan, chicos Por fin, por fin Tres, dos, uno ¡Oh, perfecto! ¡Vamos! Increíble Tenemos que irnos de aquí Yo sabía que esto no era el final Vean el interior que he encontrado Al parecer aquí es donde producen Vean, voy a intentar subir Vamos a ver si se puede ¡Oh, my God! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Pero está detrás de una cubierta de vidrio Vean su cápsula Grimshake Muy contento y todo, ¿no? Pero esto es algo terrorífico Algo diabólico Está dentro de esta como encubadora, ¿no? ¡Oh! Ok, aquí hay otro, vean Y, chicos, solamente guardé 11.4 Solamente uno Lo voy a colocar aquí Espero que sea suficiente para destruir esto Y es momento de destruir la fábrica de Grimshake ¡Hey! ¡Y es Trevor! Nuevamente, escuchemos qué nos dice Franklin, sé que vas a destruir la fábrica de Grimshake Sé que también estás a punto de acabar con la encubadora Pero esto no es todo Tienes que venir Debajo de las alcantarillas se encuentra algo mucho peor Ven y ayúdame, te estaré esperando ¡Vamos a esas alcantarillas! ¡Perfecto! ¡Completamente destruido! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Esta es la salida? ¿Este es otro Grimshake? Supuestamente yo había terminado con él Y vean esto ¡Oh, no! ¡Hay una persona por ahí atrás! Voy a intentar caminar Sin hacer nada Tranquilamente por aquí Vamos a ver si no me detecta ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¿Por qué tomaste el Grimshake, Pedro? Ok, voy a ir por acá Voy a ir por acá Voy a ir por acá ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Ábrete, 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 ábrete No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Otra máquina? Eso no acaba, chicos Eso no acaba Vamos a terminar con él ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ok Creo que puedo tenerlo ¡Oh! Lo vencí Lo vencí Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy He llegado a las alcantarillas He encontrado a un ciudadano por aquí Que de hecho le quiero pedir su opinión Señor Señor, ¿qué opina de Grimshake? ¡Es horrible! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, ya, tranquilo Vamos a entrar aquí a las alcantarillas Es bastante tiempo que no venía a este lugar Y en efecto estuvo aquí el líquido morado nuevamente Vamos a entrar Así que vamos a ir con cuidado, de verdad ¿Cuánto tiempo que no pisaba las alcantarillas? Estoy viendo que incluso hay una persona que otra vez Se le ocurrió tomar el Grimshake, chicos, por favor No tomen esta bebida, es una bebida diabólica Vamos a seguir, amigos Vamos a ver qué encontramos por aquí Ok, ¿qué es esto? Son como más bebidas, ¿no? Como que empieza a haber más bebidas en el camino Este misterio es algo impresionante, ¿no? Algo inédito Algo nunca antes visto No, la verdad es que un montón ya lo subieron Pero bueno, también lo quería subir yo, ¿no? Y ahora mismo estamos viendo todos lo mismo, ¿verdad? Hemos llegado al parecer a un tipo ritual Hay Grimshake salado ¡Oh, no puede ser! ¡El payaso de McDonald's! Se han traicionado a estos personajes No me he visto ¡Oh, sí es el payaso! Ok, voy a pasar Creo que no me ve No me he visto ¡Oh, oigan! Escuchen eso Escuchen eso ¿Escuchan? Ok Me asusté, ¿eh? Me asusté ¿Qué rayos es esto? ¿Qué locura? ¿Qué locura? ¿Dónde está el otro? ¡Ey! ¡Estoy yendo! No podemos permitir eso No, 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 no Me tengo que ir Tengo que abandonar al pato Me apacto Bueno, la verdad es que no sé cómo se llama ese payaso Pero ahora sí, voy a huir de aquí Vámonos Vamos a dejar a ese primero al de picos atrás ¿No? Voy a intentar acabar con este Grimshake Creo que se nos fugó ¡Se nos fugó, chicos! ¡Se nos fue! Ok, tendré que acabar con este sujeto Porque viene a por mí No tengo balas Voy a crear un cerco ahora mismo De combustible, de fuego Justamente por aquí No lo pasa, ¿eh? No lo pasa ¡Oh! ¡No lo pasa! ¡No pasa el arco de fuego! Ahora tengo que salir de aquí Me está hablando Trevor Lo he capturado Date prisa Tenemos que irnos de aquí Están en la ciudad No, 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 no Están en la ciudad Vean sus pasos Ah, son míos ¡Chicos! Estamos en la ciudad Los Grimshakes han invadido la ciudad Son completamente mutantes No es algo que hayamos visto anteriormente ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Se vinieron sumamente rápidos Solamente me quedan 8 misiles Vamos a intentar Pues terminar con ellos, ¿no? Incluso aquí está Michael Que lo salvamos Por ahí está Trevor Impresionante ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Oye No me asusten así, por favor Vamos ¡Oh! ¿Es Lester? Impresionante, ¿eh? Impresionante ¿El Lester está aquí? Creo que tomar la bebida de Grimshake Les da poderes, ¿no? Como elevarse por el cielo Vida infinita Esto es impresionante Ok Incluso uno Está ardiendo fuego por dentro Hay uno Bueno, son seis, ¿no? Y como que están protegiendo a este Vean esto Este tiene fuego en su interior Esto es impresionante ¡Vámonos! Hemos conseguido Un auto Con metralleta En la parte de atrás Impresionante ¡Oh! Impresionante El ataque que tienen, ¿eh? Son muy rápidos Me imagino que la bebida De Grimshake Los hace muy fuertes también Vamos a ir hasta el McDonald's Tenemos que ir por allá Chicos, ¿vieron esa locura? Nos hemos detenido por aquí No sé por qué Michael y Franklin Nos siguieron Ahora mismo Voy detrás de ella No puede ser Estuvimos tan cerca De llegar a McDonald's Y todo Están haciendo absolutamente todo Para evitar que lleguemos, ¿ok? ¡Oh! Está siendo conducida Por un Grimshake No puede ser No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Vamos! ¡Oh! 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 Está haciendo ¡Quieto! ¡Quieto! Si no me muevo No se da cuenta Franklin, ¿no? Ah, lo siento, bro Lo siento 3, 2, 1 ¡Oh, my God! Bueno, ya lo dejé por la paz Y vean esto Esta es una de las máquinas Que encontramos Totalmente congelada Vamos a subir por aquí ¡Oh! ¡Oh! Ahí está ¡Ahí está, chicos! Vean esto El Grimshake De Picos Con ojos rojos Creo que es el Grimshake Demonio, ¿no? Esto es una locura Y estaba siendo transportado Por este camión Pero, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Para seguir haciendo Más Grimshakes Por la ciudad, acaso? Pero recuerden que tenemos Que tenemos que llegar Al McDonald's Esto no lo va a impedir Y sí, tal cual Como se los dije El McDonald's Aquí está Michael Está completamente escondido Y al parecer Aquí es donde se va a llevar El último ritual No me lo puedo creer ¿Hay velas? ¿Colocaron velas En la mesa? ¿Están agarrados De las manos? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Hay alguien en el centro! No puede ser A mi señal, Michael No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Oh! ¡Oh! Ok Hay más aquí Hay más a los lados Vamos, chicos Es el último paso Todo el plan ha conectado Todos los puntos conectan Es momento de acabar Con Grimshake 3 2 1 Ok ¡Oh! Impresionante ¡Oh! ¡Trevor! ¡Mira, Trevor! Lo hemos salvado De la maldición No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tenían a Trevor En el ritual Ok, listo Creo que lo he vencido Estoy haciendo un desastre Estoy destruyendo Por completo a McDonald's Ahí está No queda de otra ¿Listo? Perfectísimo Y recuerden Que es el tiro en la cabeza 100% Vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Listo! Cuenta la leyenda Que debes de darles En la cabeza A esos sujetos malvados ¿No? ¡Así de fácil! ¡Así de fácil Se vence Al Grimshake Y ahora vamos a entrar Por aquí Trevor Trevor Con razón Trevor Sabía todo Estaba en el ritual No puede ser Impresionante Al parecer Esto Fue todo Así es como terminamos Con Grimshake Y te dejo este video Que creo que te va a gustar Donde sobrevivo 100 días A un apocalipsis nuclear Así que chicos Muchas gracias Por felicitarme Mi cumpleaños Y recuerden Mi regalo de cumpleaños Es que le des Me gusta a este video Y te suscribas al canal Para llegar a 4 millones Muchas gracias De verdad Y te suscribas al canal Gracias.